¿Nos metemos en el superclásico? Bueno. Ya pues. ¿Ares chica? Ares chica, vamos. Al tiro. Al tiro, el toque. En la línea, Felipe Flores. Esas semanas que tanto te gustan, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Se disfrutan estas semanas, ah? Sí, semanas lindas, un premio, un clásico, así que bueno, una semana que seguí distinto. ¿Pero vas a hablar de fútbol o vas a empezar a tirar bombitas cruzadas, esperar que te digan de allá? ¿Cómo va a ser tu comportamiento, Felipe? No, me voy a portar bien, ya estoy más maduro. Tengo seis meses más. Demostrar, demostrar ahí el día domingo nada más. Llegan a este clásico en un buen momento, me parece, Felipe. Ayer le ganaron con autoridad a la Universidad de Concepción. Vienen en Copa Libertadores, además. Pero la Universidad de Chile, que había arrancado mal, logró sumar dos victorias. Así que uno de lejos ve que pareciera, debería ser un partido bonito. Sí, la verdad que, bueno, eso es lo que esperamos todos, para el espectáculo, para el hincha, que ve el partido, que sea un lindo partido. Nosotros obviamente que venimos en una condición de confianza y futbolísticamente un poco mejor que la U, aunque la U se sea sobrepuesta en los últimos partidos y viene también obviamente con un envío anímico fuerte. Así que va a ser un partido lindo, el escenario va a ser distinto porque no va a haber mucha gente, creo que estamos acostumbrados a jugar un superclásico. Pero esperemos que sea un lindo partido, se deja de lado el tema de la posición de la tabla, o si uno viene mejor, otro viene peor. Los clásicos se juegan de distinta manera. Me han tocado jugar clásicos donde la U venía con un campeonato de la Sudamericana, venía con mucha confianza y nos tocó ganar en el Monumental. Así que pienso que eso se deja de lado y el clásico se juega de una manera diferente. Ahora en el torneo anterior, Felipe, los dos equipos estaban peleando por el título. Y quizás en este partido hay una diferencia en ese sentido, porque Colo Colo está ahí derechamente ya entrando en la zona, ¿no es cierto?, de disputar el título. Y yo creo que la U a esta altura lo que se está jugando frente a Colo Colo es más bien el honor deportivo. Sí, claro, también. Nosotros también recuerdan bien cuando toma el mando el Tito, que jugaba un primer clásico y ganamos 3-2. Nosotros también veníamos de una campaña muy mala con el profe Benítez y la U venía a un nivel extraordinario peleando el título. Había finalistas de la Sudamericana y nos tocó ganar 3-2 en el Monumental. Así que por eso yo siempre soy de la idea de que se deja todo de lado lo que es posición de la tabla y el momento que está pasando cada equipo. Pienso que va a ser un partido súper lindo y va a haber mucha gente mirándolo. Ya es el partido más importante del torneo. Así que ojalá que demos un lindo espectáculo uno más y podamos ganar porque estamos a un punto solamente de poder alcanzar el liderato. ¿Cómo juega la U hoy? ¿Cómo la puedes definir? Es un equipo que en los últimos partidos se ha afiletado mucho en el tema defensivo. Empezó con muchos problemas o muchos errores que le costaban los goles y este último partido ha cerrado su portería. Pero estamos conscientes de que tiene unas lesiones súper importantes en la defensa y hay que sacarle provecho. Así que ojalá que las oportunidades que tengamos las podamos concretar. Pero es un equipo que juega contra el delantero y ataca mucho por las bandas. Pero obviamente que al jugar contra el delantero juega muy mano a mano atrás y que tratar de aprovechar los espacios que nos den y poder concretar las oportunidades que tengamos. ¿Qué virtudes viste ayer en Colo Colo? Porque lo planteamos acá con Pancho, Carlos y Cristian que ganaron regulando. Y suena raro ese concepto porque igual hicieron tres goles pero no hubo una gran exigencia. No fue la intensidad por ejemplo con atrás por la Copa Libertadores hubo otros partidos del torneo. Sino que con el freno de mano. Cuando querían apurar iban, golpeaban y anotaban. ¿Qué reflexión final sacaron de este partido de ayer? Lo que pasa es que es un equipo que en los últimos años no había complicado mucho y teníamos un debido respeto ante ellos. Así que salimos con la mentalidad de buscar un gol rápidamente porque si no concretábamos un gol rápido al pasar los minutos se me iba a complicar. Así que pudimos concretar el gol del lanzamiento penal y después manejamos el partido. Veníamos de un desgaste de muchos partidos seguidos, mucha concentración y viaje. Y la verdad que obviamente igual se siente un poco. Así que tratamos de manejar el balón nomás que a veces se hizo un poco lento el partido pero también por un tema de desgaste que teníamos nosotros. Y después lo manejamos nomás con el 2-0 ya se nos hizo un poco más fácil. Se abrieron mal los espacios. Pero la verdad que no es que quisimos jugar a menos intensidad. Solamente que el desgaste también se hizo notar después de tantos partidos seguidos. Hay un jugador que empieza a aparecer en la nómina entre los titulares y que empieza a rendir de buena manera como es Claudio Baeza. Sí, tanto él como Camilo Rodríguez la verdad que le ha tocado la oportunidad de entrar desde la banca o le ha entrado a tocar el primer minuto y lo han hecho de buena forma. Así que como lo dije ayer creo que hoy en día tenemos un plantel y no un equipo a comparación de otro torneo que se nos lesionaba uno o algún expulsado y se nos complicaba mucho. Así que contento porque los que le están tocando la oportunidad lo están haciendo de buena forma pero más contento porque como te decía recién tenemos un plantel muy bueno y no un equipo. En Colo-Colo, Felipe, tienen claro que la U va a querer salvar el semestre con ustedes, ¿no? Sí, obviamente que así va a ser. Nosotros hemos estado en la vereda del frente también en el otro lado y también hemos tenido malas campañas y nos ha tocado jugar el clásico y obviamente que para el hincha lo más importante a veces es ganar un superclásico que es un torneo. Así que va a ser un partido lindo que esperemos que podamos ganar para tener un envío anímico también para lo que viene que es súper importante tanto la Copa Libertadores como el torneo nacional. Todavía no se resuelve lo de los abonados bien si se va a jugar con toda la capacidad del estadio. ¿Tú qué prefieres? No, para mí es que se juegue a estadio lleno. Lo más lindo para un futbolista jugar un estadio lleno pero sabemos que los hinchas de la 1 se han portado muy bien en el último tiempo así que va a ser un partido raro en el tema de la galería. El último superclásico te ganaste un apodo, un sobrenombre. ¿Lo recuerdas, no, Felipe? Sí, sí me acuerdo. Pero por eso digo ojalá que sea un partido que adentro de la cancha se juegue con mucho roce con mucha intensidad lindo para el espectáculo pero antes y después creo que ya da lo mismo hablar de eso. ¿No salió el gol de Chile en ayer? No, era golazo me contó el Real Madrid con ese gol. Bueno, para la otra entonces. Sí, para la otra. Para el pasado. Gracias, Felipe Flores por este minuto para conversar con los tenores. Saludos a todos. Saludos a todos. Chau. Chau.